Para lograr el propósito de la consolidación de la información y el análisis oportuno de los datos, así como su captura desde la fuente, nuestro software en Ensiga cuenta con seis módulos que principalmente nos brindan las herramientas para lograr el propósito descrito. Dentro de ellos encontramos la gestión de proyectos, que es el que nos permite hacer una planeación correcta de los planes de acción de las actividades, responsabilidades y fechas en que deben cumplirse cada una de estas tareas para lograr el propósito de la implementación del sistema o de cualquier otro proyecto que la organización emprende. En este módulo se nos facilita también la planeación oportuna de nuestro presupuesto, de los gastos, los recursos que requerimos para poder implementar el sistema como tal, hacerle un seguimiento oportuno a los procesos, controlar las no conformidades o fallas que se nos van presentando a lo largo del desarrollo del mismo y tomar las acciones correctivas y preventivas oportunas en el momento que lo necesitemos. ¡Gracias!